Mire, yo me voy a tomar un matecito porque estoy re empalagada ¿Qué hace que los alfajores sean tan irresistibles en Uruguay? En este video exploraremos la pasión por estos dulces tesoros Desde los clásicos locales hasta los recién llegados Que se han ganado un lugar en los corazones de los uruguayos Prepárate para un viaje lleno de dulzura y sabores únicos Bueno, ya estamos en el súper, ahora nos vamos a bajar, vamos a entrar Y vamos a ver cuánta variedad de alfajores conseguimos que sean vendidos acá en Uruguay Porque no todos son de Uruguay Acompáñenme y vamos a ver con qué nos encontramos Bienvenidos a un nuevo video de Iraxuma Vlog Súper contenta de estar nuevamente con todos ustedes Hace mucho tiempo que no subía videos Y como lo vieron al comienzo de este video Pues hoy vamos a hacer una cata de alfajores Algo nunca visto en mi canal, algo totalmente distinto Un video bastante engordante Y les confieso que no soy para nada fan de estas golosinas Pero pues me retaron a hacer este video Y dije, bueno, ¿por qué no? Vamos a evaluar desde el 1 al 10 ¿Cuál de estos alfajores realmente sabe mejor? Y desde ya comiencen a dejarme en los comentarios ¿Cuál es tu alfajor favorito? Pero antes de comenzar esta cata de alfajores ¿Por qué en Uruguay se consume tanto esta golosina? ¿Cuál fue el país elegido con el mejor alfajor del mundo? ¿Será Uruguay? ¿Será Argentina? ¿Qué país será? Pues quédate hasta el final que te lo cuento Bueno, ahora sí vamos a comenzar este reto Me he traído mi tablita de madera Un cuchillito para ahorrarme el trabajo Y la tijerita para acortar el video Porque si no, se nos hace un video de 40 minutos Así que vamos a empezar con este alfajor No voy a hacer la marca, pero es chocolate blanco Ustedes lo pueden ver acá Bueno, es relleno de dulce de leche Y tiene como una capita de chocolate blanco Y del 1 al 10, 4 y medio Le doy un 4 y medio a este alfajor Prueba no tan superada de este alfajor De esta marca Chocolate blanco y relleno de dulce de leche Dame en los comentarios si a ti te gusta Sé que me faltaron muchos alfajores Yo sé que me lo van a escribir en los comentarios Imagínense que hubiese conseguido todo Absolutamente todo Creo que termino con una indigestión Sé que uno de los buenos también me han contado Es el alfajor de sierras de mina Realmente no lo he probado Pero no lo conseguí Así que bueno, estos fueron los únicos que conseguí del sub Este, sí creo que lo llegué a probar alguna vez Creo que, si mal no recuerdo, me gustó Esta es la marca A ver si la ven ahí Esta es de chocolate Se partió todo Y miren Es como Pareciera un relleno de No sé De avellana Y chocolate por fuera Este me gustó más Del 1 al 10 Le doy un 7 Debo que ya Voy por el tercero Y no sé si voy a aguantar todo el video Probando tantos alfajores Vamos a ver Vamos a probar este Este también es como Con un relleno de chocolate blanco Por el alrededor Dulce de leche Con chocolate blanco Nunca lo había visto este alfajor Al principio como que no gusta mucho Pero ya cuando Como que lo estás terminando De saborear Se siente más al dulce de leche Y no es tan mal A este le voy a dar 6 ¿Cuánto le darías tú A este alfajor? Este me imagino Que muchos de ustedes Lo han probado acá en Uruguay Miren como es Como nosotros en Venezuela Le llamamos dandy Hay estas pepitas de colores De chocolate Por fuera Y dulce de leche Por dentro No me gustó A este les doy Un 4 Ah Y este Para muchos de ustedes He contado que lo utilizan mucho Para el bajón Los que son de Uruguay A Argentina Capaz que me entienden Vamos a probar este Este también está como Relleno de chocolate blanco Por fuera Tienen tres capas Tienen tres capas De dulce de leche Y chocolate Y chocolate Este es bastante seco Por dentro Muy muy seco No sé por qué le dirían Que para el bajón Está bueno Porque no es tan dulce Como los otros Y a este Yo creo que le voy a dar Un 4 Perdónenme Pero no Me quedo con el mate El mate es amargo Obviamente Hay gente que lo toma dulce Si hablamos de las cosas Que me gustan de Uruguay Amo el mate Pero los alfajores No son muy de Muy 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 De mi paladar Como dicen acá en Uruguay Que cante el gallo Hay gente que me ha preguntado Si yo tomo el mate Nada más Porque hago Videos para el canal No De verdad que yo tomo mate Todos los días Mis compañeros ya me conocen Soy mate Era 100% Y de vez en cuando Le he hecho Jengibre Y algunas Jusitos así Que me gustan A ver si lo conocen No No creo que sea Uno de los mejores Sé que me lo van a decir En los comentarios Pero bueno Ustedes vieron que en el supermercado Fueron los que conseguí Cantes Se deshizo completamente A ver si lo pueden ver Ahí en la cámara Vamos a ver Vamos a ver Tiene por fuera chocolate Y por dentro No sé Vamos a ver Tiene como Avellana Este le voy a decir Que esto Si sería como Para un bajo Empalada Un montón Entre este Y este Creo que este Es muchísimo más dulce Ahora vamos a probar este Seguramente Muchos de ustedes Lo han probado Es de chocolate por fuera Vamos a ver Que tiene por dentro Que dice En la bolsita Es chocolate negro Este Le voy a dar un 8 Porque no es malo Es bastante Bastante rico No como para yo Comerlo Nuevamente Pero si Si de verdad Este si se los recomiendo Que lo prueben Para los que vienen De visita a Uruguay Saben que yo hago Y saben que yo hago Hago muchos videos Promocionando Las cosas buenas Del Uruguay Vamos a probar Uno más Más cacerí Este que es muy parecido Al alfajor de maicena Tiene dulce de leche Y coco alrededor Es bastante sencillo Es más dulce de leche Y tipo galletita de maicena Alrededor Así que le voy a dar un 5 Y por ahí hay un ratoncito Que a medida que yo voy abriendo Los alfajores Se ha ido Llevando los alfajores Para comérselo Pero no quiere salir en cámara Vamos a probar este Este es como chocolate por fuera Por dentro También Y tiene como una cremita Este se partió Este reto Yo creo que tenía que haberlo hecho Con uno de ustedes Con un suscriptor Que realmente fuera Amante de los alfajores Porque capaz que estoy Comentiendo un atentado Contra los amantes De esta golosina A este le vamos a dar Un 4 Déjame en los comentarios Si este alfajor Te gusta Si lo consumes a menudo El que no me gusta a mí No quiere decir Que ustedes lo prueguen Pues por supuesto Que les puede gustar Yo les estoy hablando Desde mi experiencia Que no soy amante De esta golosina Por eso que les digo Que es un reto para mí Realmente hacer este video Porque bueno Hay que probar Cosas distintas Imagínense cuando Prontamente Pues podamos salir De Uruguay Y representar A Uruguay Y Venezuela En otros países Conociendo otras culturas Y bueno Capaz que tendremos que probar Cosas que en nuestra vida Hemos probado Y bueno Hay que irse preparando Este es como Como una capita De nieve No está mal A este le voy a dar Un 6 Le voy a dar un 6 A este Bueno La mayoría está Relleno de dulce De leche Chocolate blanco O chocolate negro A algunos Con una capita De nieve Vamos a ver Vamos a probar Este Este caserito Por lo menos Bueno Con el tamaño que tiene Si vas de apuro Tienes hambre Y no te da tiempo De almorzar O algo Pues capaz que Te llena bastante Ah este Me están soplando Por ahí Que a este Le llaman yo-yo Supongo que Por la forma Es parecido Al yo-yo En Venezuela Le llamamos yo-yo Que es como Un juguete Por aquí Y por algún lado Les voy a dejar La formita Sencillo No 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 algo así Como que Uff Yo a este Le voy a dar 5 Un 5 Le voy a dar En América Latina El alfagor Ha adquirido Una identidad Única Y se ha convertido En un dulce Emblemático De la región Vamos a probar Este Relleno de chocolate Blanco Por fuera Y por dentro Dulce de leche Es bastante rico Yo a este Le voy a dar Un 7 Lo volvería a probar Tal vez Alguna que otra vez Podría Este Alfajor Este relleno De chocolate Por fuera Y chocolate Por dentro Bien A este Le voy a dar Un 9 Porque de verdad Está bastante bueno Este alfajor Se merece Un 9 Así que Hurra Por fin Uno Que le pudimos Dar 9 Así que si bien Es Uruguay Este Lo recomiendo Esta marca Bueno Acá estoy Para hacer patrocinio A las órdenes Si escuchan Algunos llantitos Al fondo Es porque Bueno Hace unos días Rescatamos A una perrita Que llegó a nuestra puerta Los que me siguen En la comunidad Del canal Pues ya saben La historia Está con su bebé En estos momentos Están chiquititos Y bueno Como todo cachorrito Pues está buscando Que la mamá Lo podamos mandar Bueno Vamos a probar Ahora este Parece que está Relleno de dulce de leche Por dentro Y algo blanco Ya pruebo de a poquito Ya voy picando De hecho No puedo con tanto Estoy súper empalagada Bueno A este le vamos a dar Un 5 Un 5 No No está tan rico Como el anterior Que probamos Vamos a probar Este Igual Similar a los otros Una capa de chocolate Por fuera Y bueno A este le vamos a dar Un 4 Justamente Lo de esta marca Están trayendo Unos No sé Como una especie De premio La gente Lo va juntando Este Bueno Déjenme en los comentarios Cuáles tienen ustedes Y yo después Le digo Cuál me salió Y bueno Si nos salió algo Pues nos juntamos Y bueno Repartimos la cochina Como decimos nosotros Repartimos el premio No sé Cuántos tienes que comer De esto Para ganarte un premio Pero bueno Vamos a probar Este Este es como cuadrado Miren De chocolate por fuera Ah Miren lo que es Es una gacheta De arroz No había caído en cuenta Miren Dice Arrolate Es un sabor extraño Porque es como Comerte un pedazo De galleta de arroz Con un pedazo De chocolate Y lo que hicieron Fue juntarlo No Yo le doy Un 4 Vamos a probar Este Ahora Lo mismo Chocolate por fuera Es una galletita Por dentro Y un relleno De dulce de leche Me parece Definitivamente De todos los que probé Este un 2 Y por último Y no menos importante Cha 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 Es un alfajorcito En realidad Le llaman Espejito Acá en Uruguay Este si les puedo decir Que lo he probado Y me gusta Colocarlo en el horno Y que después Se caliente Y se sienta Bastante crocante Es como Como una mermelada Una jalea Con dulce de leche Y una capita De chocolate Por arriba Tenemos los ganadores De este reto Los que Más me gustaron Este Vieron que les di Un 9 Y este Que es muy conocido Al que le di Un 8 Al principio del video Son los que Realmente Más me gustaron Y bueno Les comenté Que me gustaba Déjenme en los comentarios Si alguno de ustedes Pues capaz que tiene Un emprendimiento De alfajores Artesanales Capaz que más adelante Hagamos un video De esos emprendimientos De alfajores Artesanales Porque estos son Bastante comerciales Y bueno Ahora si Llegó el momento De contarles Cual fue El país Ganador Del mejor Alfajor Del mundo El mejor Alfajor Del mundo Fue elegido En el año 2022 Y es de Mar del Plata Esta golosina Se consideró Como campeona Y pertenece La pequeña empresa Milagros Del cielo Miren a quien tenemos Acá Esta preciosa Rescatada Para que los suscriptores Te vean Lo guapa Que eres Pronto Pronto Sasha Va a estar En adopción Y bueno Espero que Algunos de ustedes Pues decida O quiera Adoptarla O nos ayuden A difundir Para conseguirle Un hogar Amoroso Bueno Sasha También quiere Despedir el video Conmigo Nos vemos La próxima Con un nuevo video Me encantó Estar con todos Ustedes Nuevamente Haciendo nuevos Videitos Para el canal Nos vemos La próxima Con un nuevo video Chau chau Adopten No compren Y si van a tener Mascotas Quieranlas mucho Adopten 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 Adopten